La reunión de hoy del foro vecinal de Villa Madero estuvimos reunidos con personal policial como todos los últimos lunes de cada mes estuvo el jefe del comando de patrulla de la zona el jefe de distrito y el jefe de la policía local se plantearon los mapas del delito de cada mes en este caso el mes de junio donde notamos que aumentó el delito en un 60% en comparación al mes anterior en la zona que estaba más controlada ahí descendió el delito y en la otra zona, la 47, aumentó y entonces quedamos y coordinamos con los encargados de la policía de que iban a reforzar el lugar y queda pendiente que el lunes que viene nos estaríamos juntando con el nuevo comisario que ya estaría designado para Villa Madero no sabemos quién es hasta el momento pero bueno, en principio ya está designado y esperamos que sea lo que le pedimos nosotros desde el barrio desde las instituciones que participamos en nuestro foro vecinal es que el nuevo comisario trate en lo posible de seguir el trabajo que se venía haciendo con el comisario anterior donde la participación de la comisaría es activa con las instituciones, con nuestro foro y bueno, en contacto permanente con los vecinos comisario Gracias por ver el video.